Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampier. El embajador de Nicaragua en Costa Rica, Harold Rivas, y su esposa, la canciller Janet Pérez, fueron despedidos esta semana. El ex embajador es hermano de Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral sancionado por corrupción por Estados Unidos. Vaya, ¿eso solo tomó cinco, seis semanas? Cadena de oración por Roberto José. Una cadena de frentes fríos amenazan a la región centroamericana, pero ninguno es tan fuerte como el frente frío que separa a Daniel Ortega y Roberto Rivas. En La Haya, la Corte Internacional de Justicia reveló cuánto cuesta mantener ocupado a Edén Pastora. Son $378,890 dólares. Esa es la indemnización que nuestro país tendrá que pagar a Costa Rica por el dragado y la invasión de los humedales desencadenados por el Comandante Cero. Pastora celebró la decisión asegurando que la suma es simbólica. Claro que para él es simbólica, si no va a pagarla. La Autoridad Nacional del Agua destinó más de 2 millones de Córdobas a la compra de computadoras portátiles, tabletas y teléfonos celulares de la marca Apple. No estoy seguro de para qué necesitan las computadoras y teléfonos más caros del mercado, pero para descubrirlo tenemos una entrevista exclusiva con el director de la Autoridad del Agua, Luis Ángel Montenegro Padilla. Gracias por acompañarnos, señor director. Gracias por invitarme. Vaya, un emoji animado. Viste, qué búfalo. Sí, qué bonito. ¿Va a hacer toda la entrevista así? Y solo lo puedes hacer con el iPhone X. ¿Por eso compraron el teléfono más caro del mercado? No solo por eso. También lo puedes desbloquear con tu cara. No hay que ponerle contraseña. A mí se me vivió olvidando, era un problema. Pero, ¿no le parece que están derrochando los recursos de la institución? Podrían haber comprado teléfonos más baratos. Con un teléfono más barato no podría cambiarme a robotito. Mi punto es que podrían destinar ese dinero a, no sé, llevarle agua potable a más gente. Mira, también tengo un gatito. Pero si son compras con fondos públicos, ¿por qué no compraron equipos más baratos que igual les permiten hacer el trabajo eficientemente? Lo tuyo es envidia porque tenés un Nokia de lamparita prepago. ¿Y no le preocupa lo que puede decir la Contraloría? No, porque mi papá es el presidente de la Contraloría. ¿Y si le llama la atención su superior inmediato? A la compañera Rosario le encanta el emoji de unicornio. Ahora todos mis mensajes se los mando así. Olvídenlo. Y para finalizar... Intura anunció una nueva campaña para promover Nicaragua como destino turístico con el lema Te quiero tal como sos. La campaña ya hizo historia en la industria publicitaria porque es la primera con un error de ortografía en el logo. La campaña se lanzó en la misma semana en que la Feria Internacional de Turismo identificó a Nicaragua como uno de los países menos visitados por turistas a pesar que lucha por atraparlos. El grupo incluye a Sudán, Venezuela y El Salvador. Los turistas no se sienten atraídos por los elevados índices de pobreza, la delincuencia y la mala imagen provocada por conflictos bélicos del pasado. Supongo que los reparos de esos turistas se verán desactivados por el cierre de la canción. Día lleno de amor, revolución, revolución. Un día lleno de amor, revolución, revolución. No hay nada mejor para borrar el recuerdo de la guerra que repetir incesantemente la palabra revolución. En realidad sí tenemos que presentar nuestra mejor cara al mundo y es un gran esfuerzo porque los que vivimos aquí vemos otra cosa. Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí, orgullo y libertad, hagamos hoy revolución. Ah, Nicaragua, yo también te quiero, pero deberías de cambiar aunque sea un poquito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.